y aquí tenemos amigos a nuestro amigo toba almorzando saludar a los amigos y quería un vídeo y quería pues salir ahí en nuestro canal así que bueno aquí están nuestro amigo todos que más vas a decir saludos a todos y él es amigo de paolo que juega pelotas con todos los niños así que bueno amigos aquí está nuestro amigo todo sí comiendo todo te dejamos tranquilos saluditos chicos la mía niña apoya en la campanita aprieta en la campanita y ahorita está comiendo